Quisiera poder hablarte, decirte cuanto te amo y abrazarte como antes Quisiera sentir tu risa, volver a tocar tus manos siempre divias Cada día quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar, perderte Quisiera ganar el tiempo, que se me escapó y no dije Me arrepiento, lo siento, quisiera escribir un libro, para que no se me olvide lo vivido contigo Quisiera verte despertar al lado mío, que Dios me escuche y pueda darme lo que pido Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Yo vivo malgastando horas, evitando estar a solas para no pensar Pero tu imagen donde quiera está presente, no he podido superar Tanta tristeza que siempre deja este sabor amargo de tu ausencia Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivir sin verte, cuánto me duele, la vida va pasando y tú no vuelves Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo No escucho tu voz ni tu risa, vivo en un mundo de mentiras Tu fuiste la luz de mi vida, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo No ha sido fácil para mi tu despedida, vivo en un mundo de mentiras para no llorar ni morir por tu recuerdo Sufro por tu ausencia, día tras día, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Alígame este dolor, Dios mío que no se me quita Y dice Fabricando fantasías Vivo en un mundo de mentiras, fabricando fantasías para no llorar ni morir por tu recuerdo Vivo malgastando horas, evitando estar a solas Para...